Rodeada de amigas Rodeada de amigas Rodeada de amigas Porque yo estoy hundido en la pobreza Ya casi ni recuerdo quien me dijo Cuidado no vayas a humillarte Tal vez fueron palabras de mi madre Palabras de un cariño Que no podía engañarme Pogiares de perlas te habrán dado Dinero y amor según parece Yo espero que el espejo te defraude Al fin que la pobreza no envejece Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Yo estoy hundido en la pobreza Yo estoy hundido en la pobreza Yo estoy hundido en la pobreza